Buenas, buenas damas y caballeros, el día de hoy vamos a reaccionar a momentos extremadamente de 8 de 2 Yo he visto tantas cosas épicas que difícilmente algo me asombró, no mentira, yo me asombro con toda la verdad Así que, vamos a ver de que están hechas estas personas Empecemos, no, todavía no podemos empezar porque usted todavía no se ha suscrito Te estamos esperando Ahí, ahí está el botón, por ahí Ya, listo, gracias, ahora sí Empecemos Ah, yo me equivoqué Es momentos extremadamente épicos, parte 6, no 2, parte 6 ¿Listo? Ahora sí Hey, explíqueme cómo carajo se está haciendo eso Primero, cómo mantener el equilibrio Y segundo, cómo está acelerando la moto Ahora egipcia Ay, ese es loco, yo no había aviso Ay Bro, épico, épico, épiquísimo En verdad, ese niño es el que está manejando Necesito un carro rápido Ay, maneja mejor que yo, mira Ay ¿Cuántos años tiene ese niño? Eh, la buena Siete años Y ya maneja un Bugatti, un Ferrari, no sé Un carro lujoso deportivo Ay, qué estamos haciendo con nuestra piel, muchachos Debo en la... Oye, mira, un árbol atrás Arno le dio los poderes Ay, hijo de madre No, ya dañó La dañó Ja A los pits Ajué, madre Si sacan al conductor también Ja, ja, ja Ja, ja Eso es real Eso es meme Ja, ja, ja Yo creo que eso es un meme Uf Ay Ay ¿Y qué? No le pasa nada Ey, yo quiero esas rodillas pa' mí Yo quiero esas rodillas pa' mí No No Ay Loco Que es así No Guau, qué perfección Una bolita de nadie A ver Esa es la parte final Ay, qué cosa tan satisfactoria Oh, se va saltando de un edificio a otro Increíble Perfecto Ay, yo le digo donde no cancule bien Ay 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 Ay, qué es eso Yo quiero hacer eso Ey, yo quiero hacer eso Yo quiero aprender a hacer eso Cuántas fracturas se necesitan para poder sacar ese truco Ja, ja, ja Ey, épico Épico todo No tengo ninguna queja increíble Hay gente tan increíble en esta vida En serio Yo quiero hacer algo increíble alguna vez Es más, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me voy a proponer? El año que viene Me voy a coger algún récords guine Voy a romper algún récords guine Así sea Algo, o sea Lo que sea Algo básico Algo lo que sea Pero lo voy a hacer 10.000 likes en este video Y lo hago real Y eso es todo por ahí muchachos Si llegaste hasta aquí Recuerda que eres increíble Te amo Me encanta Eres asombroso Mil gracias Deja tu like Tu comentario Y nos vemos en el video de aquí Chao, chao